Seguimos esperando. Todos en orden ahí. Y ya abren las compuertas y están en carrera. Game motion a la delantera cuando se acercan. A la primera curva se despega con dos cuerpos y medio. Don Suave para el segundo a cuerpo y medio en el tercero. Está Peter Castleboy. Este domina por medio cuerpo. Acá es el wildcard y último a unos cuatro cuerpos queda Burning Time entrando. En la recta lejana, Game motion se despide al frente. Unos siete cuerpos su ventaja en el poste de los mil metros. Don Suave para el segundo lugar. A cuatro cuerpos en el tercero. Peter Castleboy. Este despega medio cuerpo sobre Kyle's Wildcard. Y a un cuerpo adelantando desde el quinto y último lugar a Burning Time. En el poste de los 700. Game motion sigue dominando por siete cuerpos. Así llega el poste de los 600. Don Suave para el segundo lugar. A dos cuerpos. Burning Time pasa al tercero. Se acercan ahora al poste de los 400 metros finales. Game motion se desapareció. Su ventaja entrando en la recta final. Don Suave la delantera por un cuerpo. Burning Time para el segundo en los 200 metros finales. Don Suave sigue dominando con cuerpo y medio. Burning Time se acerca en los 100 finales a un cuerpo. Don Suave se mantiene con tres cuartos de cuerpo. Está ganando Don Suave por un cuerpo. Burning Time al segundo. Tercero Peter Castleboy. El cuarto de Kyle's Wildcard. Y último quedó Game motion.